Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Qué alegría poder verlos en vivo y a todo color Hágame un favor, dígale al que está al lado suyo, bienvenido Usted siempre será bienvenido a la Fraternidad, esta es su casa, esta es su familia Y nos alegra mucho tenerlo aquí entre nosotros y le animamos a que siga viniendo y trayendo a otros Para que aprendamos juntos estas cosas hermosas de la palabra de Dios Hoy vamos a estudiar el libro número 18 del Nuevo Testamento Y lo vamos a estudiar completo, pero no se asuste, solo es un capítulo Compuesto por 25 versículos y el libro se llama Filemón Filemón, alguien aquí que se llame Filemón, no es un nombre popular en nuestra cultura Filemón es corto pero con una gran enseñanza Es uno de los 13 libros que escribió el apóstol Pablo Apóstol comisionado por Jesús ya resucitado Pero antes de leer el libro quiero mencionarles varias cosas Una es que esta es la única carta privada que tenemos de Pablo Pablo aquí se dirige personalmente a un amigo para abrirle su corazón y decirle lo que necesita En el pasado hemos hablado sobre cómo estudiar las cartas de Pablo Hagamos un breve resumen Exceptuando los primeros cinco libros del Nuevo Testamento que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles Los demás son cartas Nuevo, el Nuevo Testamento tiene 22 en total ¿Cómo se estudia? Bueno, el primer consejo es Ore al Señor porque el Espíritu Santo ilumine su lectura Conviene pedirle a Dios que nos ilumine para la lectura A veces estamos, decimos en Guatemala algo tupidos No nos entra nada, no entendemos nada Y pasamos de noche por la lectura bíblica Así que vale la pena pedir al Señor que por su Santo Espíritu ilumine nuestra lectura Luego lea la carta de una sola sentada No la lea tres versículos hoy, cinco mañana Léala de una sola vez Como cuando usted recibe ahora un correo electrónico Usted lo lee de un solo Igual hay que leer las cartas del Nuevo Testamento Además lea la carta varias veces en la misma versión Y en distintas versiones Hoy tenemos los recursos para poder tener Biblia de distintas versiones O en internet podemos nosotros encontrar con distintas versiones De la Biblia y leerlas Y poder así entender todavía mucho mejor En cuarto lugar, mientras le anote Toda la evidencia interna que el mismo libro le provee sobre El autor, los destinatarios, la ocasión de la carta Sus dudas y por último puede investigar en un comentario Y diccionario bíblico para poder ampliar Su conocimiento de la carta Habiendo definido quién escribió A quién o quiénes escribió Por qué escribió Y habiendo investigado sus dudas Ya puede comprender el sentido del texto Una vez comprendido el sentido del texto En el allá y en aquel entonces Más de dos mil años atrás Busque aplicarlo A la aquí y a la ahora Y entonces usted podrá sacarle provecho A esa lectura de la carta Bueno, pongámoslo en práctica Y vaya poniendo atención Mientras leemos la carta Sobre estos aspectos importantes Filemón 1.1 ¿Listos? En sus marcas Pablo, prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo A ti querido Filemón Compañero de trabajo A la hermana Apia A Arquipo, nuestro compañero de lucha Y a la iglesia que se reúne en tu casa Que Dios, nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan gracia y paz Siempre doy gracias a mi Dios Al recordarte en mis oraciones Porque tengo noticias De tu amor y tu fidelidad Hacia el Señor Jesús Y hacia todos los creyentes Pido a Dios Pido a Dios Reconocimiento Pido a Dios Que el compañerismo Que brota de tu fe Sea eficaz para la causa de Cristo Mediante el reconocimiento De todo lo bueno que compartimos Hermano Tu amor me ha alegrado Y animado mucho Porque has reconfortado El corazón De los santos Por eso Aunque en Cristo Tengo la franqueza suficiente Para ordenarte Lo que debes hacer Prefiero rogártelo En nombre del amor Yo Pablo Ya anciano Y ahora además Prisionero De Cristo De Cristo Jesús Te suplico Por mi hijo Onésimo Quien llegó a ser Hijo mío Mientras yo estaba Preso En otro tiempo Te era Inútil Pero ahora Nos es Útil Tanto a ti Como a mí Te lo envío De vuelta Y con él Va Mi propio Corazón Yo hubiera querido Retenerlo Para que me sirviera En tu lugar Mientras estoy preso Por causa del evangelio Sin embargo No he querido Hacer nada Sin tu consentimiento Para que tu favor No sea por Obligación Sino Espontánea Tal vez por eso Onésimo Se alejó de ti Por algún tiempo Para que ahora Lo recibas Para siempre Ya no Como A esclavo Sino como Algo mejor Como a un hermano Querido Muy especial Para mí Pero mucho más Para ti Como persona Y como hermano En el Señor De modo que Si me tienes Por compañero Recibelo Como a mí Mismo Si te ha Perjudicado O te debe Algo Cárgalo A mi cuenta Yo Pablo Lo escribo De mi puño Y letra Te lo pagaré Por no decirte Que tú mismo Me debes Lo que eres Si hermano Que reciba Yo de ti Algún beneficio En el Señor Reconforta Mi corazón En Cristo Te escribo Confiado En tu obediencia Seguro De que harás Aún más De lo que te pido Además de eso Prepárame Alojamiento Porque espero Que Dios Les conceda El tenerme Otra vez Con ustedes En respuesta A sus Oraciones Te mandan Saludos Epafras Mi compañero De cárcel En Cristo Jesús Y también Marcos Aristarco Demas Y Lucas Mis compañeros De trabajo Que la gracia Del Señor Jesucristo Sea con su Espíritu Amén Bueno Apunte A su historia Que ya leyó Un libro De la Biblia Gracias a Dios Que pudimos leer Juntos La carta De Pablo A Filemón Felicítese Les vamos a dar Una insignia Por su lectura Muy bien Que encuentra En la evidencia Interna De este libro Quien es el autor Pablo Y donde está El autor En la cárcel Está preso Pablo ya está Anciano Y preso Ya sea En una cárcel O muy probablemente Bajo arresto Domiciliario Se autodenomina Prisionero De Cristo Jesús Y desde Esa prisión Le escribe A Filemón El destinatario Es Filemón Tiene una iglesia En su casa Y tuvo un esclavo Que huyó Filemón Filemón Es muy probable Que sea alguien Con suficientes Recursos Económicos Se refiere A él Como Querido Filemón A cuanto Les gusta Que les expresen Que los quieren Que tal Si le dice A la persona Que está A la par Suya Te quiero A lo mejor Tiene la dicha De que sea Su pareja O sea Su suegra O sea Su mamá Su papá O su hermano El que le cae mal O su hijo El Aragán Pero que vamos A hacer Con todos Los que están Con nosotros Amarlos O no es eso A lo que nos manda El Señor Amarnos Pero no solo Hay que sentirlo Hay que Decir Y mire Y si usted vino Hoy Porque a veces Toca que hasta Llegan a la iglesia Los hermanos Un poquito Disgustados Pues ahorita Es cuando De aprovechar Mira dice El pastor Que te diga Que te quiero Claro Más de alguna vez Está sentado Por ahí Con su enamorada O con su enamorado Y es una buena ocasión Para romper el hielo Así que Querido Filemón Lo describe Como un compañero De trabajo Menciona también Apia Apia Probablemente La esposa De Filemón Hay que poner El acento Donde corresponde Porque si no Va a decir Apia La esposa Es Apia La esposa De Filemón Arquipo Miembro De la familia De Filemón Probablemente Un hijo De Filemón O miembro Distinguido De la congregación A quien se refiere Como compañero De lucha Y por último A la iglesia Que se reúne En su casa Las células Las células Nacieron En el libro De los hechos Capítulo 2 Dice que Todos los días Se reunían En el templo Y por las casas Todos los días Por las casas Y por tres siglos La iglesia Se reunió Por las casas Cuántos tienen En su casa Una célula Quiero ver Sus manos Levantadas Miren Ahí a ustedes Les escribiría Pablo Una carta Si es que estuvieran En la época De él Seguimos Con las células No es invento Nuestro Es un Ejemplo De la iglesia Primitiva Filemón Es alguien Que ama Y es fiel Hacia el Señor Jesús Y hacia Todos los creyentes La actitud De amor Fidelidad Y compañerismo En Filemón Alegra Y anima Pablo Filemón Ha reconfortado El corazón De los santos Hoy La gente Puede tener Casa propia Carro propio Empresa propia Suficientes Recursos Pero necesitan Ser reconfortados En sus corazones A veces Es en el corazón Donde está La más grande Lucha Emocional Y espiritual De la gente La gente Puede estar Rodeada De todas Las comodidades Que uno pueda Imaginar Pero en su corazón Hay dolor Frustración Tristeza Pesar Rencores Temores Y por eso Es importante Que nosotros Emanemos Todo El amor Que podamos Que agradable Es que alguien Le sonría A uno No es cierto Pero hay quienes Andan caminando Como que fueran Momias De Guanajuato No se Le saca Una sonrisa Que importante Es Expresar Un poquito Del gran amor Que Dios Ha puesto En nuestros Corazones Bueno Pablo Le escribe Para rogar A Filemón Por Onésimo Un esclavo Que huyó De su casa Para que lo reciba No como Un esclavo Sino como Algo Mejor Como hermano En el Señor Pablo envía A Onésimo Quien se convierte A Cristo En la cárcel Lo envía De vuelta Pero Onésimo No va solo Le dice a Filemón Que con él Va el propio Corazón De Pablo Quisiera retenerlo Pero no quiere hacerlo Sin el consentimiento De Filemón No quiere un favor Por obligación Sino un favor Espontáneo Onésimo Es un esclavo Que huyó De la casa De Filemón Ya sea Porque le robó Dinero O lo perjudicó En alguna manera No se especifica Pero Pablo Cree que se alejó De él Por un tiempo Para que lo reciba Para siempre La diferencia Es que ya no Como a esclavo Sino como hermano En el Señor Pide que lo reciba Como si fuera Pablo mismo Pide que si le ha Perjudicado O le debe algo Que lo cargue A su cuenta Que él lo pagará Le recuerda A Filemón Que le debe Lo que él es Pablo quiere Que Filemón Al recibirlo Y enviárselo Lo reconforte En Cristo Confía en su obediencia Y en que hará más De lo que le pide Ser esclavo Ser esclavo En la época Del imperio romano Con ese trasfondo griego Era difícil Un esclavo No era una persona Era una herramienta Viviente Cualquier amo Tenía derecho de vida Y muerte Sobre sus esclavos Tenía un poder Absoluto Sobre ellos En el imperio romano Había 60 millones De esclavos Y ser esclavo Ustedes lo han visto En las películas Que a veces Vemos Sobre algún aspecto De la historia romana Sobre sus batallas Sus conquistas Observa uno Como Los esclavos Siempre son Maltratados Atropellados Humillados Y lamentablemente En la raza humana Se han dado Las distintas Clases Sociales Y a veces Hay grandes problemas Si usted es De una clase social Muy baja Es menospreciado Si usted es de una clase social Muy alta También es menospreciado Tanto unos Como otros A veces Se mastican Pero no se tragan Decimos nosotros Y a veces Hay problemas Entre el Dueño De la empresa Y los Trabajadores De la empresa Hay quienes Se sienten Menospreciados Y aquí es donde Nosotros Encontramos Lo que ocurre En El cristianismo El cristianismo Viene Y no viene A abolir La esclavitud En la época Greco-romana El cristianismo No Abolió La esclavitud Pero estableció Una nueva relación Una relación Diferente Lo que hizo El cristianismo Fue introducir Una nueva relación En la cual Todas las diferencias Externas Eran abolidas Por el hecho De que todos Los cristianos Estaban En Cristo Y son Un solo cuerpo Las clases Sociales Dejaron De importar Así que Por eso En el cristianismo Encontramos Nosotros Que Jesús Es el común Denominador De todas Las personas Puede ser Una persona Como Pablo De clase Alta Académico Él se presentaba Al principio Como Saulo De Tarso Porque era Una de las Tres universidades De la antigüedad Él era uno De los Pocos Privilegiados De haberse Sentado A los pies De Gamaliel Y recibir Una educación Farisiaica De primera De élite Sin embargo Pablo llega A amar A Onésimo Un esclavo Tanto Como amaba A Filemón Un hombre Un hombre De recursos Grandes Y eso es lo que Nos queda a nosotros Hoy en día Hermanos Amar Al que tiene Mucho Y amar Al que no Tiene nada Y si nosotros Aprendemos A amar Al que tiene Tanto Como al que Tiene Menos Nosotros Nos Constituimos En verdaderos Integrantes Del cuerpo De Cristo La Biblia Dice que Somos Un Solo Cuerpo Así sea Usted Un miembro De esos Que no Da mucho Gusto Mostrar a veces Como son Los pies A veces No nos gusta Enseñar los pies Sobre todo Si tenemos Pie de atleta A veces No nos gusta Enseñar los pies Sobre todo Si tienen Juanetes Si están Deformados Por la artritis Pero Los pies Son parte Del mismo Cuerpo En el cual Está La cabeza Esa Que nosotros Tratamos De que Luzca Bien Peinada Bien Acicalada El rostro Bien Maquillado Y Vestimos Todo el cuerpo Pero no podemos Decir Yo amo a mi cuerpo Pero odio a mi pie Porque usted Necesita del pie Si o no Sin los pies No podemos Pararnos No podemos Caminar No podemos Vivir sin las manos Todos Nos necesitamos Pablo Necesita A Filemón Y necesita A Onésimo Usted Necesita Al Empresario Y necesita Al obrero Usted Necesita Al finquero Y necesita Al agricultor Al labrador Todos somos Necesarios No podemos Nosotros Menospreciar A alguien Porque sea De otra Clase Social En Cristo Cuando llegamos A la cruz Con nuestra Gran carga De pecados El Señor No nos pregunta Y en Que zona Vives Que clase De casa Tienes Cuanto Dinero Tienes De que Familia Procedes Lo que el Señor Nos pregunta Es Necesitas Mi amor Necesitas Mi gracia Quieres Mi perdón Y si Nosotros Decimos Si quiero El Señor Con todo Su amor Nos toma Nos transforma Y nos hace Parte De la familia De Dios Del cual Somos Nosotros Ahora Hijo Del Padre Celestial Esa relación Es la que Trae El cristianismo A la sociedad En Filemón Aprendemos Nosotros A consagrar Nuestra vida A Jesucristo Como lo hizo El apóstol Pablo A pesar De las cárceles Y muchas dificultades Que tuvo Pablo Por eso Empieza Su carta Diciendo Prisionero De Cristo Jesús Pablo En medio De sus Sufrimientos Dice aquí Que estaba Preso Y predicando Preso Y rogando Por la vida De su hijo Espiritual Onésimo Preso Y glorificando A Dios Con su vida ¿Dónde se Convirtió Onésimo Al evangelio? En la cárcel Ah usted No sabe Los planes Que Dios Puede Tener Cuando a usted Le toca Estar Preso Cuando a usted Le toca Caer Preso Pablo Cayó Preso Y en otra Parte dice Que tenían Cuatro Cuaterniones De soldados Cuidándolo Cada turno De soldados Era evangelizado Por Pablo Y salían Transformados De la cárcel Hay un querido Hermano Que Miembro De esta Congregación Que lamentablemente Tuvo que caer Preso Por un asunto De negocios Y se enredó El asunto Y lo metieron Allá En la zona Dieciocho Ahí cayó Preso Y estando Preso Ese primer día Vio que empezaron A golpear Duramente A un jovencito Y él se apiadó Del jovencito Y dijo Ya no le peguen A él Péguenme a mí ¿Para qué dijo eso? Le dieron Su primer somatada Si ya no le pegaron Al joven Le estaban pegando Por no haber Pagado Una cuota Que a veces Les cobran Los internos A los nuevos Presos Aquí en Guatemala Le dicen La talacha Está bueno Para El nombre está bueno Para una señora De mal genio Doña talacha Pues por la talacha Le pegaron A este Hermano Y él ahí Empezó A compartir Del Señor Con todos Los internos A hablarle De Cristo Y llegó El momento Que llegaban Ahí a pedirle Oración Sobre todo Cuando iban Para el tribunal Hermano Ore por mí Para que Me vaya bien Y el juez Me declare libre Etcétera Y un día Dice que El jefe De los internos Un Delincuente De esos De esos Que Tiene autoridad Ahí Los mandó A llamar A todos Y les dijo Miren Hoy van a trasladar Aquí a esta prisión A doscientos Mareros Que están En otro lado A las doce De la noche Los traen Hoy nos morimos Todos Porque nos vamos A agarrar Contra esta pandilla Así que Hermano Le dijo Póngase a orar Y él agarró El micrófono Se puso a orar Y a pedir Al Señor Misericordia Porque ya sabía Que él estaba En medio De las dos pandillas Oró Algo pasó Y ya nos los Transladaron Esa noche Así que Otro día Reunió de nuevo A todos los internos Para decirles Miren Dios oyó Las oraciones Del hermano Y aquí estamos Vivos Así que Hermano Ahora usted va A predicar Todas las noches Y el viernes Todos tienen que ir A darle una ofrenda Para ayudar Al hermano Y ahora Usted va A dormir Aquí En mi celda Y va A comer De la comida De mi cocinero Así que De pronto El hermano Cambió De posición Social En la cárcel Dice que Un día Cuando él Había salido De la cárcel Se subió A un autobús Urbano Y cuando Se bajó Del autobús Urbano Porque En el camino Se quedó Sin su oficina Se quedó Sin sus vehículos Y hasta Sin su mujer No sé Que le dolió Más haber perdido Pero Se bajó De la camioneta Y entonces Se bajaron Dos muchachos Mareros Detrás De él Y cuando Él los voltea Le dicen Hermano Eran compañeros De cárcel Fíjese Fíjese Hermano Dice que Le íbamos A poner A la camioneta Pero como Usted venía Ahí Mejor No lo hicimos Porque Lo apreciamos Hermano Pero Mira Aquí afuera Cuesta Conseguir Trabajo Ya uno Todo tatuado Es un problema Serio Que tiene La pobre Gente Cuando Ya sale De las Cárceles Y de las Maras Ya no es Tan fácil Que los Contraten Y les den Trabajo Pero eso Fue lo que hizo Pablo Agarró A Onésimo El Onésimo Saber cuánta Plata Se le clavó A Filemón Y allá En la cárcel Arrepentido De haber contado A Pablo No es que A mí lo que Me pasó Fíjese Hermano Pablo Usted sabe La necesidad Obliga Y me clavé Esto Que se yo Yo no sé No especifica Qué pasó Pero Uno se lo Imagina Así que Todos tenemos La oportunidad En nuestra Época De compartir El evangelio Con alguien Y no se preocupe Este mismo Hermano Me contaba Que uno De los Presos Con los que Él estuvo Evangelizando Ahora Es pastor De una iglesia En El Salvador Mire lo que Dios puede hacer Pues Agarrar a un Marero Y convertirlo En pastor Será que Es posible Pero alguien Tiene que hablarle Del evangelio Porque a veces Nos cuesta En Honduras Me contaron La historia De un joven Que se convirtió A Cristo Que era Marero Y fue Transformado Y un día Le dijeron Mira vamos A hacer una Obra Para crear Conciencia Sobre la necesidad Que tienen De Cristo Los mareros Por favor Vestite Como te vestías Antes Y descúbrete Los brazos Y todo Para que te vean Los tatuajes Y se Vistió Como marero Como lo solía Hacer Y llegó Y se sentó En la banca De la iglesia Ahí en San Pedro Sula Una iglesia De santidad Se sentó En la banca Ahí Puro marero Vestido Y todo Empezó El servicio Y nadie Se sentó En toda la banca Lo dejaron Solo En la banca Hicieron La obra De teatro Crearon La conciencia Hablaron Del asunto Y para mostrarle La necesidad Que tenemos Dice Miren El hermano Marero Que está ahí Nadie Se sentó Con él Y sabe Quién es Él Es uno De la alabanza Que se convirtió A Cristo Ya no es Marero Ahora está Sirviendo Al Señor Pero Como las Apariencias Engañan ¿Verdad? Por eso Usted aquí Ve a veces Hermanas Que parecen Brujas Pero no Lo son Es solo La apariencia Es importante Que nosotros Amemos A todos Y les hablemos Del Señor Sin miedo Allá Allá en Segunda Corintios Capítulo 11 Dice El apóstol Pablo En el versículo 23 En adelante Segunda Corintios Segunda Corintios 11 23 Dice Son servidores De Cristo Que locura Yo lo soy Más que ellos He trabajado Más arduamente He sido Encarcelado Más veces He recibido Los azotes Más severos He estado en peligro De muerte Repetidas veces Cinco veces Recibí De los judíos Los 39 azotes 195 marcas De azotes Tenía Solo de los judíos Tres veces Me golpearon Con varas Una vez Me apedrearon Tres veces Naufragué Y pasé Un día Y una noche Como náufrago En alta mar Mi vida Ha sido Un continuo Ir y venir De un sitio A otro En peligro De ríos Peligro De bandidos Peligro De parte De mis compatriotas Peligros A manos De los gentiles Peligros De la ciudad Peligros En el campo Peligros En el mar Y peligros De parte De falsos hermanos He pasado Muchos trabajos Y fatigas Y muchas veces Me he quedado Sin dormir He sufrido Hambre Y sed Y muchas veces Me he quedado En ayunas He sufrido Frío Y desnudez Versículo 32 En damasco El gobernador Bajo el rey Aretas Mandó que se Vigilara la ciudad De los damasenos Con el fin De arrestarme Pero me bajaron En un canasto Por una ventana De la muralla Y así escapé De las manos Del gobernador Si a veces La vida cristiana Implica Sufrimientos Sacrificios Persecuciones Ataques Calumnias Críticas Enfermedades El que seamos cristianos No nos va a librar De pasar alguna vez Por algún periodo De dificultad Pero en medio De esa dificultad El Señor Ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo No nos va a dejar Él nos va a acompañar Él nos va a dar Las fuerzas El ánimo El carácter Para poder Superar Cualquier dificultad No se desanime Si le toca En algún momento Alguna Dificultad En esta carta Aprendemos Que en Cristo Lo que importa Ya no son Los estándares Que nos distinguen A unos de otros En este mundo Sino que somos Familia Una palabra Que se repite Vez tras vez En el libro De Filemón Es la palabra Compañero Que aparece Cuatro veces En el versículo Uno En el dos En el diecisiete Y en el veintitrés Compañeros En plural Aparece una vez En el veinticuatro Y compañerismo Una vez En el seis O sea Seis veces De los veinticinco Versículos Se menciona La palabra Compañero Compañeros O compañerismo Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Idónea Le creó Una compañera Otra palabra Que se repite Vez tras vez También es la palabra Hermano Aparece cinco veces En el uno En el siete Dieciséis Diecinueve Y veinte Y es que somos Miembros de una familia Dios el Padre Nos adoptó Como hijos En Cristo Jesús No importa Nuestra nacionalidad Aquí tenemos Norteamericanos Anglosajones Tenemos Afroamericanos Méxicoamericanos Tenemos Mexicanos Tenemos Guatemaltecos Tenemos Coreanos Tenemos Chinos Tenemos De Diferentes Razas Diferentes Lugares Y en Guatemala Tenemos De diferentes Grupos Étnicos Tenemos Aquí Situiles Tenemos Cachiqueles Tenemos Mames Pocomames De toda clase Pero todos Somos Una familia En Cristo Jesús Sin importar La raza Ni la condición Socioeconómica Claro que Deseamos Que el pobre Salga De su Pobreza Pero no Podemos Agarrar A un Chino Y decir En el Nombre De Jesús Deja De ser Chino No se Puede El Chino Siempre Será Chino Y el Chapin Siempre Será Chapin Aunque Se vaya A los Estados Unidos Y viva Allá 40 Años Cuando Regrese Y Para En San Lucas Agarrar Un subazo De atol Puede Que Diga Y Que Se Resto Pero El Meneíto No se Le va A olvidar Verdad Que Si Porque A veces Vienen Nuestros Pobres Conciudadanos Que Hasta Se Le Está Olvidando El Español Y Que Se Resto Pero Lo Bueno Es Que Somos Uno En Cristo Y Es Hermanos Nos Sentimos Orgullosos Que Cristo Nos Hizo Botar Todas Las Diferencias Que En Este Mundo Nos Distinguen Y Por Eso Aquí Nos Amamos Mire Al Chino Que Tiene Al Lado Mire Al Ladino Que Tiene Al Y Dígale Te Amo Aunque Se Así De Feo Nos Amamos Hermanos Que Bendición Poder Estar En Armonía Gálatas 3 26 Dice Todos Ustedes Son Hijo De Dios Mediante La Fe En Cristo Jesús Porque Todos Los Que Han Sido Bautizados En Cristo Se Han Revestido De Cristo Ya No Hay Judío Ni Griego Esclavo Ni Libre Hombre Ni Mujer Sino Que Todos Ustedes Son Uno Solo En Cristo Jesús Así Que Saque El Pecho Levante La Cabeza Y Diga Yo Soy Hijo Adoptado Del Mismo Padre Celestial Que Te Adoptó A Ti Somos Hermanos En Cristo Jesús Bendito Sea Su Nombre Gálatas 6 9 Dicen No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque A su Debido Tiempo Cosecharemos Si no Nos Damos Por Vencidos Por Lo Tanto Siempre Que Tengamos La Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y En Especial A Los De La Familia De La Fe Aprendemos En Filemón Que Es Necesario Obedecer A Dios Antes Que A Los Hombres Filemón No Obedeció La Concesión De Las Leyes Romanas Sino El Corazón Perdonador Del Padre Humanamente Bajo Las Leyes Greco Romanas Filemón Podía Ejercer Un Castigo Desde Lo Más Sencillo Hasta Llegar A La Muerte Por Crucifixión De Onésimo Su Esclavo Pero Debía Sentarse Un Precedente Pero La Ley Del Perdón De Dios Sería Superior A La Concesión Que Las Leyes Greco Romanas Le Daban A Filemón Él Era Llamado A Obedecer A Dios Quien En El Padre Nuestro Enseñó A Perdonar A Otros Sus Ofensas De Lo Contrario Él No Perdonaría Las Nuestras En Hechos 5 28 Está El Relato De Cómo A Los Apóstoles Se Les Prohibió Predicar Y En Que Terminó Miren Lo Que Dicen Hechos 5 28 Terminantemente Les Hemos Prohibido Enseñar En Ese Nombre Sin Embargo Ustedes Han Llenado Jerusalén Con Sus Enseñanzas Y Se Han Propuesto Echaron La Culpa A Nosotros De La Muerte De Ese Hombre Es Necesario Obedecer A Dios Antes Que A Los Hombres Respondieron Pedro Y Los Demás Apóstoles El Dios De Nuestro Santepasado Resucitó A Jesús A Quien Ustedes Mataron Colgándole De Un Madero Por Su Poder Dios Lo Exaltó Como Príncipe Y Salvador Para Que Diera A Israel Arrepentimiento Y Perdón De Pecados Nosotros Somos Testigos De Estos Acontecimientos Y También Lo Es El Espíritu Santo Que Dios Ha Dado A Quienes Le Obedecen A Mis Hermanos Hemos Hecho Esfuerzos Por Muchos Años Por Predicar El Evangelio Por Todo Guatemala Pero Si Nos Unimos Todos Si Cada Uno De Nosotros Va Y Comparte De Nuestro Señor Jesucristo En Las Escuelas Donde Estudiamos En Las Universidades Donde Trabajamos En Los Talleres Donde Servimos En Cualquier Parte A Donde Vivimos Entonces Mis Hermanos Vamos A Hacer Como Hicieron Los Apóstoles Vamos A Llenar A Nuestra Jerusalén Del Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Estamos Dispuestos A Obedecer El Mandato Del Señor Porque Es La Gran Comisión Jesús Nos Mandó A Ir Por Todo el Mundo Predicar El Evangelio A Toda Criatura Y El Que Creyera Y Fue Bautizado Este Será Salvo Y Yo Les Animo A Que Seamos Como Pablo Aunque Nos Cueste Cárcel Aunque Nos Cueste Sufrimiento Prediquemos El Evangelio Por Todas Partes Para Que El Mundo Sea Confortado Por Nuestro Amor Por Nuestra Actitud Pongámonos De Pie Quiero Preguntar Todos Vinimos Al Señor Con Algo De Onésimo Todos Vinimos Al Señor Esclavos De Algo Algunos Esclavos De Un Vicio Del Alcohol De Las Drogas Algunos Esclavos De La Pornografía Algunos Esclavos De La Avaricia De La Codicia Otros Esclavos Del Rencor Del Resentimiento Otros Esclavos De El Temor Pero Pero Al Conocer A Cristo Fuimos Liberados Por Eso Les Quiero Dar La Oportunidad En Este Día A Cualquier Persona Que Este Aquí Hoy Y A Lo Mejor Vino Pero Está Esclavizada En Su Alma En Su Conciencia Por Los Pecados Cometidos En La Infancia En La Juventud En La Vejez Hoy Tiene La Gran Oportunidad De Reconocer A Jesucristo Como Su Señor Y Salvador Y Ser Libre De Cualquier Esclavitud De Cualquier Temor De Cualquier Pecado Si usted Hoy Quiere Igual Que Onésimo Ser Salvado Transformado Yo le Animo Que En Este Momento Ahí En Su Lugar Ponga Una Mano En Alto Y Me Diga Pastor Yo Quiero Ser Perdonado Por Dios Quiero Ser Transformado Por El Señor Quiero Esa Vida Nueva Que Él Ofrece Hay Alguna Persona Que Quiere Entregar Su Vida A Cristo Jesús Ponga Su Mano En Alto Ahí Donde Está Rápidamente Y Vamos A orar Con gusto Con usted Para que Pueda Ser Libre Completamente Libre De Cualquier Atadura Y Empezar Una Vida Nueva De Amor Y Obediencia Y Bendición De Dios Hay Alguna Persona Hay Alguien Arriba En El Balcón Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Digamos Juntos Así Padre Nuestro Gracias Por Enviar A Jesucristo Tu Hijo Amado A Morir En La Cruz Por Nosotros Gracias Por Darnos Vida Eterna Y Vida Nueva Y Gracias Porque En Cristo Somos Uno No Importan Nuestros Orígenes No Importan Nuestras Posiciones Sociales Económicas Somos Uno En Cristo Ayúdanos Señor A Amarnos A Pesar De Nuestras Diferencias Sociales Económicas Y Aún Políticas En El Nombre De Jesús Ayúdanos A Entender Que Somos Un Cuerpo Una Familia Y Que Debemos Esforzarnos En Guardar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Amén 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 Gracias Señor Gracias Señor Por la obra Que has Hecho En Tu Iglesia Hermosa Gracias Esperamos Que logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala